Cuba Información En octubre del pasado año, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, entregó al gobierno de Chile documentos desclasificados que demuestran que fue el general Augusto Pinochet quien ordenó el asesinato en Washington del ex embajador chileno Orlando Letelier hace 40 años. Un documento original de la CIA, fechado en 1987, demuestra además que el presidente Ronald Reagan estaba perfectamente al tanto. Orlando Letelier había sido ministro de defensa de Salvador Allende. Fue detenido durante el golpe de 1973 y torturado durante un año hasta que Pinochet se dio a la presión internacional y lo liberó. En Estados Unidos se convirtió en el líder internacional de la oposición al dictador hasta que éste decidió su asesinato. La administración Obama ha desclasificado otros documentos secretos que ha compartido, por ejemplo, con el gobierno de Argentina. Esta diplomacia desclasificatoria trataría de lavar la historia negra de Estados Unidos en América Latina. No estaría nada mal que Obama también desclasificara documentos acerca de las atrocidades de los diferentes gobiernos de Colombia, o los de El Salvador, Guatemala, Honduras, etc. Pero, sobre todo, sería imprescindible que Estados Unidos reconociera la colaboración directa de sus administraciones y agencias de inteligencia con los golpes de Estado, los asesinatos, las torturas y la formación de represores en dichos países. En el caso Letelier, además, recordemos que los cinco asesinos fueron anticastristas contratados por Michael Tonley, un agente de la CIA que actuaba al servicio de la Policía Política Chilena, la DINA. Los cinco militaban en el CORU, grupo terrorista cubanoamericano de ultraderecha y también criatura de la Agencia Central de Inteligencia. Pero de estos elementos, que apuntan directamente a la responsabilidad de Estados Unidos, se cuidan muy mucho de dar detalles los grandes medios internacionales al servicio de la amnesia histórica. Cuba Información Hace apenas un año, el magnate y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, afirmaba a la revista Daily Keller que apoyaba el proceso de normalización de relaciones con Cuba. Y en marzo de este año, decía a CNN que, si todo marchaba bien, trataría de abrir uno de sus hoteles en la isla. Pero estamos en campaña, y el estado de la Florida es decisivo en la contienda electoral estadounidense. Por eso el reciente bandazo en sus posiciones respecto a Cuba durante un reciente miting en Miami. Allí anunció que, de ganar, revertirá las concesiones de Obama al régimen de Castro, a menos que éste cumpla nuestras demandas de libertad religiosa y la liberación de presos políticos. Está claro, el excéntrico magnate anda a la casa de votos e influencia del sector extremista cubanoamericano, especialmente el de Miami-Dade, su tradicional bastión. Es un paso arriesgado, teniendo en cuenta que la comunidad cubana es ya mayoritariamente partidaria del fin del bloqueo. Pero también es cierto que, entre quienes emigraron a Estados Unidos después de 1995, los más alejados de la ultraderecha, solo el 31% tiene derecho a voto. Trump, además, trata de recuperar el apoyo de los compañeros de filas que le dieron la espalda. Es el caso del extremista anticubano Ted Cruz, quien, después de negarle su respaldo, acaba de declarar, tras sus amenazas contra Cuba vertidas en Miami, que apoyará a Trump y votará por él. Es parte del circo mediático y electoral de Estados Unidos, el país cuya democracia y libertad de prensa, ya sabemos, dependen de un puñado de magnates, mafiosos y políticos lunáticos. Cuba Información El gobierno de Estados Unidos no renuncia a su política de injerencia en Cuba. Es imposible hablar de relaciones normalizadas, aunque ya existan relaciones diplomáticas, mientras continúen aprobándose fondos millonarios en Estados Unidos para los llamados programas de cambio de régimen en la isla. Uno de ellos es el programa de verano para jóvenes cubanos de la organización World Learning, que trata de captar estudiantes de entre 16 y 18 años de edad. Para formarlos en Estados Unidos, nos dicen, en construcción de democracia y participación social. En estos días, en universidades y centros de enseñanza media de toda Cuba, se han multiplicado los actos de protesta contra esta nueva acción de injerencia, ahora dirigida a uno de los sectores que el Departamento de Estado considera vulnerables en la isla, la juventud. Entre Cuba y Estados Unidos ya existen y se han incrementado en el último año los intercambios científicos y educacionales que son aceptados en la isla. Pero la mencionada iniciativa, realizada a espaldas de las instituciones y de las leyes cubanas, no es un programa de intercambio, es una cosa bien distinta. World Learning está financiada por la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, la USAID. Bajo fachada humanitaria, la USAID es uno de los instrumentos de la CIA para influir en la política interna de no pocos países del sur. Y en el caso de las naciones con gobiernos antiimperialistas como el de Cuba, es directamente un agente de intervención que financia los llamados programas para la democracia y sostiene a todo tipo de grupúsculos antigubernamentales alineados con Washington. No parece coherente que la Casa Blanca exprese que quiere relaciones normales con Cuba, o que el presidente Obama afirme que no desea intervenir en los asuntos de la isla, si después dedican 20 millones de dólares anuales a financiar a la llamada disidencia y a padrinar proyectos de este tipo. Mientras, la prensa internacional no dice sobre esto ni media palabra. ¡Gracias!